y venimos ahora con las frutas aquí ya están todas las frutas listas que tienen que hacer los participantes y ya explico para que todos presten atención a ellas están escuchando detrás es llevar con la rodilla sin usar las manos hasta el otro extremo donde van a ver ese neumático ahí tienen que depositar si sale la fruta el neumático no vale tienen que venir y empezar de cero así que primer parte si todos están allá uno por lo menos tiene que venir y están tímidos para ti como andamos como andamos bienvenida después no tenemos que sacar la fotito y después nunca más hablamos como andamos querida todo bien cuál es tu nombre limara guilera lis limara limara el nombre es raro y escuché yo limara qué lindo nombre limara de dónde venís de barrio san paulo muy bien barrio san paulo me habías dicho hace rato que era la sobrina de yasuri le mandamos un beso grande y asur y amiga de la casa todo bien enamorada por lo que vemos enamorada quisiera hacer antes que nada por favor en nato y pati de parte de mis hermanas quiere que le manden saludo vos sabés que nato mi hermana de toda la hora compi me encanta como se llama abril y maripas bueno a las dos de parte de óscar pintos y hermanita la más chiquitita ya irá ya irá un beso grande bravos de parte de carlos y el chico sigue de carlos claro como no es que fue después de tu cumpleaños fue su cumpleaños a mirar tu cumpleaños pues después de mi cumpleaños tu mami sopló la vela también el 20 de febrero listo doña lis doña lis como tuviste pasaste bien doña lis bueno porque yo sí realmente así que un beso enorme que hayas pasado bien y por sobre todo con salud y lo más importante con la familia es que no hay que tocar con las manos nada lo máximo podemos permitir que apoye la mano en el piso para levantarse nada más después ya sin utilizar las manos y cuida que no salga la la fruta del del recipiente en este caso el neumático así que lima a colocarse ya podés arrodillarte si querés ahí para estar más cerquita de las primeras frutas que elijas tienen un minuto de tiempo así que mucha suerte lima la primera participante en tres dos uno vamos vamos lima la primera fruta ¿por qué no sé la música de esa? ahí está vamos por la primera fruta ojalá que llegue a destino también conté a eso me refería que tiene que entrar en la fruta y quedar dentro del neumático no yo te digo vamos Límara yo creo que Límara vino para los saludos nomás no tiene 30 segundos vamos Límara vamos Límara dale Límara ah ya ya mirá un poco muy bien y dos segundos de ti vamos por la piña una piña como saltan las piñas vamos con 15 segundos restantes Límara va por su segunda fruta ojalá que la puedan bocar ahí está muy bien cuidado las manos y esto se termina en tres dos uno por cualquier cosa que ocurra un empate compañeros aquí está la marca Larisa va a comprobar hay dos frutitas una amiga una una sola y dos dos piñas dos piñitas nada más adelante 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 este ya vino preparado ya está descalzo ay hijo de cuánto pico calzada amigo 38 ¿cuántos años tenés? 15 ah bueno 38 digo 38 tu hermana muy bien ¿cuál es tu nombre? Iván ¿de dónde venís? de Villeliza Villeliza muy bien a probar suerte entonces Iván ya sabés todo ¿necesitas algo que te explique? no bueno Iván a colocarse entonces un minuto tenés que superar dos frutitas que pudo hacer Límara ¿sí? así que Iván podés ya arrodillarte si querés así tenés igual tiempo para colocar bien la fruta sin agarrar la fruta todavía arrodillado nomás ahí y contamos tres arrodillado nomás algo de y no apretar dos cachetes ¿a qué cachete? voy a apretar todavía ahí no me hago preparado no es cuando yo diga te doy una ahí recién te preparas sí bueno o sea ahí recién agarrás la frutita vamos esta vez en el romper dos uno vamos este la tiene clara encima de puntita ¿a qué? de primera frutita ya embocada le queda muchísimo tiempo 50 segundos restantes vamos vamos Iván es el nombre ¿no? ten más cuidado 40 segundos vamos con los 500 mil guaraníes por 500 mil guaraníes Iván acordate tenés que sacar las dos frutitas vamos que logró invocar Límara me parece que alguien le fue en contra yo pensé que estaba listo Iván ahí vamos con el meloncito entonces 15 segundos restantes ya festeja Límara vamos vamos la mía ahí vamos Iván tenés 8 segundos vamos le puede ganar por distancia a Límara otro 3 2 1 tiempo en este caso está con ventaja Límara que llegó más o menos hasta acá Límara que toma que es la limba no digo cuánto hay a ver corroboramos Lari cuántas frutas 1 y 2 ahí es muy bien solamente 2 frutitas 2 frutitas gracias Iván vamos por el siguiente ¿les parece? a ver a quién tengo hola Melida ¿cómo estás? adelante adelante ¿cuál es tu nombre? venín acá Lillian demasiado lejos te vas ¿cuál es tu nombre? Lillian Lillian ¿de dónde venís? de Remancito Remancito muy bien ¿cuántos años Lillian? 26 26 años ¿a qué te invitas? ama de casa muy bien guapita Lillian vos la tenés que tener clara con el tema de las frutas tenés que hacerme malabarismo acá ¿está bien? ¿todo entendido? bueno a ver ¿cómo le va? ¿sí? podés arrodillarte ya si querés anda acomodándote sin apretar todavía por favor la frutita entre las le gusta apretar ¿eh? ahora sí podés apretar cuando termine de hacer el conteo en 3 2 1 ¡vamos! ¡vamos Lillian! por 500.000 guaraníes no tenemos yo a Lillian así nos vamos a llegar Lillian pero seguro claro lento pero seguro es vos mija vamos Lillian como te parezca ¿sí? cada uno no te preocupes que no se te ve nada Lillian tranqui ahí ahí está vamos ahí está ahí está tiene que superar dos frutitas y la distancia que logró hacer Límara ¿viste cómo me acuerdo? pues me dijo ya acordate la lima espectacular ahí me estoy acordando tenés 25 segundos restantes vamos Lillian 500.000 guaraníes en juego hasta el momento está 250 en el bolsillo ya de Límara feliz ya está calculando Yasuri ya está festejando en su tarde ¿qué vamos a hacer con esa platica? 7 segundos restantes se nos va Lillian ya se rindió 3 2 1 tiempo amiga querida muchas gracias saludos por ahí voy a recibir a mi siguiente participante porque se nos va el tiempo por favor atención con este y ahí a Carlito van a ser lo que justamente Oscar Pincho te veo bueno ahí está la única ¿cuántos años? arriba 6 ¿de dónde venís? 6 dijiste el gato con botas está bueno el oligote ¿a qué se bebe? y la mayoría de mis tíos tienen así entonces vos querés seguir con la tradición familiar digamos ¿le gusta que no seas tan pareja o no? ¿cómo? ¿le gusta tu pareja o no? sí le gusta ¿sí? haz así jueguito por tu vida yo soy el único de mi familia que tiene el peinero así con el peinero me gusta mira un poco ¿me repetís tu nombre? Fabio Fabio cierto Don Fabio entonces a colocarse amigo tenés que superar dos frutas y la distancia que logró hacer Límara hacemos el conteo un minutito para Fabio en 3, 2, 1 vamos el poder del bigote vamos Fabio y te le veo bien este ya exprimió ya exprimió ahí está primera frutita ya le hizo jugo a la piña vamos a ver no por 500 mil ¿sabes qué? una ensalada de frutas ya de las primeras dos frutas se está ganando RH ¿qué decís? y le queda todavía 34 segundos ayayay vamos de cero de la ronda amigos elegí otra vamos vamos Fabio tiene mucha fuerza en los pies sí está exprimiendo ayayay vení pronto que tenés 20 segundos hoy están en el paso de la segunda fruta ¿este le parece Camilo Música? siento va por el tercero sí pero hay un participante más así que asegúrame Fabio tres dos uno ahí quedó mitad entonces del camino vamos a contar vamos a corroborar Lari por favor cuántas frutitas hizo Fabio uno dos y tres bueno tres frutitas y mitad del camino Fabio bien gracias señor último participante a ver si se lleva Fabio los 500 mil o se queda para vos señora la plata pero ponele que garra mucha garra después nos sacamos la fotito también ¿sí? ¿qué es el nombre amiga? Nilda ¿de dónde venís? San Lorenzo muy bien ¿a qué te habitas Nilda? trabajo en una casa también juego fútbol también juego fútbol a Mirango Sajonia Nacional y Arcadia amiga no me no me saludo especial de Carlito para Luján Carmen y Nidia bueno Nilda tenés que superar tres frutitas y la distancia que hizo Fabio Fabio era verdad Fabio Fabio la cita amiga está todo en tus manos por 500 mil guaraníes juega Nilda en tres dos uno vamos ahí está vamos Nilda ella es futbolista así que ahí está de una debe de tener las técnicas para todo manejar la pelota central encima a Lari me animo a decir que Nilda en breve va a agarrar el melón y va a traer haciendo picadita vos decís no le des ideas no le des ideas es capaz Nilda mirá el estado mirá los brazos pero sabés que emita y recreo Fabio está preocupado me parece que te supera va por la cuarta frutita una bien ahí adentro queda tiempo una su gol Nilda le decís Manila que ya ganó no ya ganó yo quería verte llevar más fruta voy a terminar toda la fruta pero nada ya ganaste amiga 500 mil guaraníes no está en estado físico Nilda que sobradora una vez que Nilda por eso no te vamos a pagar el 500 mil es para nosotros hacer un asadito con la chica con Jimena y compañera invitarnos claro nos vamos a la pausa ya volvemos baila que no se acabe la noche más baila